Participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, no es por el plurito de molestar y de hacer oposición por hacerla. Es que las cosas pintan muy mal. El presidente Gustavo Petro salió con el cuento, que ya se demostró que era un puro cuento, de que tenía pactado un cese bilateral al fuego con cinco organizaciones criminales distintas. Son muchas más. Las otras no entraron en el juego, pero Petro dijo que habían entrado cinco. No, mentiras. No habían entrado. No se les había consultado. Ya el ELN lo dijo y desmintió al gobierno. Es muy grave cuando a un presidente le dicen que ha mentido. El presidente lo tuvo que reconocer y entonces tuvo que revisar los decretos. Y a propósito se revisó y se dieron cuenta de que no era verdad de que los ceses bilaterales al fuego hubieran sido pactados con estas organizaciones terroristas. No era verdad. No había tal pacto. No había tal compromiso bilateral. Entonces el gobierno no ha tenido más remedio que dar marcha atrás y dictar nuevos decretos, declarando la revocatoria de los decretos anteriores, lo que tampoco querían hacer. Eso lo hicieron cuando la obra de la verdad les recordó lo que es elemental y sabe cualquier estudiante de derecho constitucional o de derecho administrativo, que una norma jurídica no se puede revocar sino por otra de igual o de superior jerarquía. Entonces seguramente a esta hora ya estarán listos los decretos para revocar los cinco decretos anteriores que declararon el cese al fuego. Pero supongamos que lo logran. Supongamos que lo logran. Ya alguien dijo, y parece que es así, que ninguna de esas cinco instituciones se quiere instituciones, llamémoslas. De esos grupos de bandidos se quieren reunir con otros en la misma mesa porque tienen posiciones distintas, porque quieren llamar la atención de distinta manera, porque quieren ser tratados como se trataron a las FARC. ¡Ave María, doctor Juan Manuel Santos! El daño que usted le hizo a Colombia con esas conversaciones con las FARC. Ahora cinco grupos, entre ellos al parecer dos, son herederos de las viejas FARC. Y cada uno quiere tener su tratamiento, quiere tener su mesa, y el gobierno está diciendo tranquilamente que esas conversaciones van a ser por vía separada. Eso, señores, es lo que decíamos hace algunos momentos, la manera de revivir la torre de Babel. En cada mesa, un lenguaje distinto. Aspiraciones diferentes, temas disímiles. Soluciones contrarias o soluciones complementarias. ¿Hasta dónde? ¿Se imaginan ustedes cinco meses de negociación funcionando al mismo tiempo de manera separada? ¿Se imaginan cinco equipos negociadores de parte del gobierno? ¿Se imaginan ustedes cinco conclusiones finales en páginas y páginas de basura en las que van envueltas temas esenciales para el país? Señores, señores, lo que va a pasar es de una gravedad extraordinaria. Lo hemos llamado la torre de Babel y volvemos a llamar la atención sobre el particular. El señor Petro definitivamente no es un buen gobernante. No asiste a las reuniones a las que debiera asistir. Ayer dejó plantada nada menos que a su vicepresidenta, a la señora Francia Márquez. La dejó esperando en el Chocó para hacer la presentación espectacular que se quería hacer del nuevo Ministerio de la Igualdad. Llegó tarde, muy tarde. Dejó a Francia esperando. Ella decía para consolarse que con qué admiración la miraban los niñitos del Chocó. Con qué gusto. Y ahí pasaron las horas hasta que finalmente llegó Petro para firmar el decreto del Ministerio de la Igualdad. El presidente no es un buen presidente. Y arma caos como este al que nos estamos refiriendo. Cinco negociaciones distintas en cinco mesas diferentes. Eso es exactamente la torre de Babel. Porque esas negociaciones no se refieren a asuntos que tengan que ver exclusivamente con el grupo armado que está en charlas, en diálogos. No, esas negociaciones tienen que ver con el país entero como se demostró ya con el acuerdo con las Farc. Cada uno dirá, aquí tengo este acuerdo con las Farc. ¡Trescientas páginas! Yo necesito otras trescientas páginas. O siquiera doscientas. Porque hago mía las trescientas páginas de las Farc y venga discutimos otras doscientas páginas. Y cada uno querrá sus doscientas páginas aparte. Cada uno dirá lo suyo. El Clan del Golfo es muy distinto de las organizaciones terroristas desprendidas de las Farc. Y es muy distinto del ELN, el Clan del Golfo. Cada uno tiene su jefatura. Cada uno manda. Y cada uno ha sido invitado a un acuerdo bilateral. Esto no es un acuerdo bilateral. Señores, ténganlo bien. Guárdenlo en el fondo de su corazón. Esto es la Torre de Babel. Ahí no se va a entender nadie o nadie. Nos llevan hacia un precipicio. El precipicio del desorden institucional. El precipicio por donde se pierde la unidad de materia, la unidad de manejo del Estado. Para manejar el Estado, las democracias organizan las elecciones y el que gana, manda. Aquí no manda el que gana, sino el que dispara más, el que es más de temer, el que tiene más participación en distintos municipios. Si se habla de que el ELN tiene 212 municipios como punto de inferencia, como punto de estímulo para sus acciones terroristas. ¿Esto qué es lo que va a suceder? ¿Esto qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Cada uno dirá que tiene más. Cada uno dirá que puede más. Cada uno quiere más. Con cinco grupos de trabajo que no los cortina nadie. Ya al interior del gobierno se sabe que no hay unidad de mando. Hoy estamos mirando la manera como se enfrentaron el Ministerio del Trabajo y la Presidencia de la República en punto de lo que se llama la formalización laboral. Es decir, miles y miles de personas que trabajan para el Estado por contrato, las quieren volver de una vez desde la Presidencia, personas contratadas laboralmente. Y la Ministra del Trabajo le tiene que decir que no. ¿A quién? A la Presidencia de la República. Si eso es así, imagínense ustedes lo que será con cinco grupos de negociadores diferentes. La Torre de Babel, les repetimos, cada uno con su lengua, cada uno sin entenderse con el vecino. Y después de la Torre de Babel, siguió la dispersión. Cada uno por su cuenta, cada uno a su propio lugar, cada uno a buscar puntos de convergencia para entenderse con los otros. ¿Qué va a pasar en Colombia? Nadie lo sabe. Cinco decretos, cinco acuerdos multilaterales de cese al fuego, cinco mesas de negociación y cinco acuerdos diferentes, cada uno con decenas o centenas de páginas de basura y de compromisos que asume el Estado, de manera inconsulta, sin coordinación posible. Es eso, eso, lo que hemos dicho, la dispersión que sale de la confusión de las lenguas en una torre de Babel. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También, encuéntrenos en Twitter, en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad.